Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. El Congreso del Estado suscribió un convenio de colaboración con diversas instituciones y dependencias estatales a fin de organizar, difundir y realizar el Parlamento Juvenil Guanajuatense 2019. Con el objetivo de entablar un diálogo e intercambiar información en materia de seguridad, integrantes de la 64ª Legislatura sostuvieron una reunión con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad y de la Fiscalía General del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, Abendini y Carlos Samarripa Aguirre, respectivamente. Además, la Casa del Diálogo fue sede de la presentación del libro Antropología del Poder Constituyente de la Ciudad de México, del autor Javier Yankelevich. Por su parte, la Comisión de Atención al Migrante se reunió con el titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional a fin de conocer el Plan de Trabajo que desarrollará en materia de migración, enlace internacional, hospitalidad, interculturalidad y de atención integral y respeto de los derechos de los migrantes, sus familias y sus comunidades de origen. 64ª Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato. La Casa del Diálogo.